¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte mexicano en 2024? La Secretaría de Relaciones Exteriores actualizó el precio del pasaporte mexicano con aumentos de entre el 4 y 5% respecto a los precios de 2023. El de tres años de vigencia cuesta $1,655 pesos. El de seis años de vigencia cuesta $2,250 pesos. El de diez años de vigencia cuesta $3,940 pesos. Los mayores de 60 años, personas con discapacidad o trabajadores agrícolas temporales tienen un descuento del 50% según la vigencia del pasaporte. ¿Planea salir del país este año?